Pues el señor Rafael del Villar, un actor ya de muchísimos años, un actor que ha sido y ha trabajado con grandes estrellas y bueno, se va a retomar una gran novela que en los noventas pues fue todo un éxito que es Marimar. Sí, muy contento por eso y ya está remasterizada y demás. Pues una novela que esas novelas tanto María Mercedes, Marimar y Mariela del Barrio, la famosa trilogía que no han pasado de moda porque todo el mundo la ve y la sigue viendo y siguen pegando y el melodrama típico, el clásico melodrama pues con actores que respetamos mucho nuestra carrera, nuestra profesión y con una dirección enorme con Beatriz Sheridan que nos trae en Friega, pero gracias a ella aprendimos mucho y muy contento por este reestreno de esta novela ahora que ya viene en estos días. ¿Cómo era exactamente en ese entonces utilizar esta prótesis en la cara de seguro? Era llegar dos horas antes para caracterización, típico, te daban ahí el, me acuerdo que el waffle, que así le decía Thalía, me ponían el waffle aquí en la cara y luego pegamento y era todo un arte, bueno sigue siendo un arte de caracterización, pero antes nada, se tardaban más y no había tantas cosas modernas, tantos elementos que se agarran ahora, tanto material nuevo, entonces antes era lo que agarraban y órale, y se hacían perfectos, o sea era una gran caracterización, gracias a eso pegó mucho y aparte lo que es la caracterización es apoyarla con la actuación, no nada más es que te pongan algo, sino también hay que apoyarla, este, y pues fue un personaje entrañable, todo el mundo se acuerda de ese personaje, Esteban, y haga lo que haga, todo el mundo se acuerda de eso, o sea es increíble, ¿no? Pero muy padre, muy contento. Fue unas grabaciones con Thalía, compré su divertido, era muy divertido trabajar con ella, yo trabajé con ella en Las Tres Marías y trabajar con ella fue un agasajo, un agasajo, me divertía mucho, una excelente persona, su mami, todo, no, yo me lo pasé muy bien, muy divertido, muy divertido, sufría, porque sí me traían enfría sobre todo con este personaje, pero este, pero fue muy bonito trabajar ahí con Thalía y con el señor Valentín Pimsen, con los inicios del señor Salvador Mejía, en fin, todos los productores eran, que ahora son productores, eran, eran, estaban en la producción del señor Valentín Pimsen, entonces estaba Salvador Mejía, Angel Inesma, este, estaban Nicandro Díaz, Carlos Moreno, todos ellos, entonces, unas lacras todos, todos, pero este... ¿No tuvo la oportunidad de viajar a esos grandes países como Filipinas, donde fueron estas... No, a mí no me tocó, desgraciadamente, no, no me tocó, uno nunca sabe, ¿verdad? Ahora, pero este, pues, fue una gran experiencia, eran otros tiempos muy bonitos, y ahora, pues, adaptándose a estas nuevas, entre novelas y series que se están haciendo, la actuación es muy diferente, el chiste es adaptarse, es aprender, reaprender y demás, entonces, pues, bueno, a eso venimos. Bueno, ¿ya no siguió la amistad con Thalía o...? No, ya no la, pues, nos perdí, pues, ya ella ya se casó y se fue a vivir allá y, este, y está yendo muy bien, y, pues, ojalá regrese pronto la reina de las novelas, la neta. Y esperemos pronto también que todas estas telenovelas, pues, sigan dando esa nostalgia, ¿no?, al público. Pues, sí, la geló, o sea, todas las nuevas generaciones, ¿no?, que vean lo que son actuaciones de antes, porque la actuación ha cambiado, el tipo de actuaciones, no son tan, no hay que empujar tanto las emociones ni nada, es como más natural, se está buscando, entonces, este, pero a la gente le sigue gustando mucho, entonces, este, pues, a darle hay que hacer una mezcla entre lo de hoy y lo de antes, ¿no?, creo que sería algo muy interesante, que algunos productores lo están, este, lo están viendo eso, ¿no?, buscar las actuaciones de antes con las de hoy, entonces, es el melodrama de antes, el clásico melodrama como estos, acomodarlo al melodrama de hoy, ¿no?, a las series de hoy. Y ahorita, ahorita viendo nuevos proyectos, ahorita que empieza esta de Marimar, pues, viendo nuevos proyectos, la más reciente fue Corazón, este, Corazón Guerrero, ahí es tú, te digo, ¿todo el mundo se acuerda? De Marimar, pero no de los que hace uno ahora, pero bueno, pues, muy contento, y ahorita, viendo que sale, primero Dios, algo nuevo, algo pronto, muy pronto, que ojalá les guste. ¿Cuáles sociales? Rafael del Villar, Instagram, Rafael del Villar Oficial. Perfecto. Ay, para que me sigan. Sí, muchas gracias.